Les decía, Juan Manuel, cuando partíamos de este despacho que conversamos con la hermana del presidente Sebastián Piñera, un momento bien impactante y les invito a que podamos revisar esa declaración. Veamos. Solo queremos conversar con usted para entregarle la fuerza y el respaldo y el apoyo que le ha dado mucha gente a través de las pantallas, que se ha comunicado con nosotros, y lo importante que ha sido para el país la figura de su hermano y lo que significa hoy día. Un gran hombre, un hombre muy generoso y muy valiente. Muchas gracias. Magdalena Piñera, la hermana del presidente que se encontraba con él en el helicóptero cuando se produce este accidente en el que viajaban también el empresario Ignacio Guerrero y su hijo Bautista. Los tres logran llegar hasta la orilla por sus propios medios, aunque asistimos también por una lancha que se logró acercar hasta el lugar donde ellos se encontraban para poder ayudarlos. El presidente Sebastián Piñera corrió distinta suerte y se hunde junto con el helicóptero y esto es lo que finalmente deriva en su muerte, que está siendo objeto en estos momentos de una investigación, de una autopsia, de pericias técnicas que se tienen que realizar en las próximas horas y también de la recopilación de los testimonios de las personas que observaron este accidente. Rodrigo Bravo ha estado reporteando en ese lugar y Rodrigo ya se desplazó del cuerpo del exmandatario.